Los videojuegos son un arte, y como en todo arte, siempre hay artistas adelantados a su época. Estos no son siempre los más recordados, ya que quizás otros cogen sus ideas, las pulen, y al crear un concepto subjetivamente mejor, son los elegidos para ser recordados por la historia. Queremos señalar también que este reportaje no va sobre juegos pioneros. Si un juego hizo algo por primera vez y triunfó, seguramente no se adelantó a su época, sino que hizo algo antes que nadie cero en el momento adecuado. Nosotros vamos a intentar recordar algunos de esos juegos que llegaron antes de que la industria estuviese preparada para ellos. Probablemente nos falten algunos, e incluso es posible que nos sobren otros, así que ayudadnos en los comentarios. Cuando todos los juegos querían copiar la fórmula de Doom, System Shock revolucionó todo. La mezcla de juego de disparos en primera persona con juego de error, la narrativa compleja y cuidada, el inventario limitado, la libertad para explorar, la estructura no lineal, las mejoras constantes para nuestro personaje, la cantidad de posibilidades que ofrecía era sencillamente espectacular. Y eso no es todo, System Shock estaba tan cuidado que incluso nos permitía personalizar la experiencia. Podíamos elegir el nivel de dificultad de los enemigos, el nivel de dificultad de los puzzles, la dificultad del hackeo y además la complejidad de la historia que queríamos, incluyendo un límite de tiempo opcional para completarlo. Para que os hagáis una idea del adelantado a su tiempo que era, este juego salió antes de Doom 2. GDA3 fue un juego pionero, pero Woody Harvest se adelantó a su tiempo. Este título de DNA Design, que pasaría a convertirse en Rockstar, era una aventura dividida en escenarios abiertos que podíamos recorrer a pie o en vehículos, usando diferentes armas para matar alienígenas gigantes y defender a los civiles. Sí, recuerda un poco a Earth Defense Force, pero lo más importante es que sentó las pases del GTA moderno. Sobre decir que el éxito de Woody Harvest no fue demasiado. También es curioso que el título se lanzase después del primer GTA, aunque lo cierto es que estaba terminado antes, pero Nintendo, que iba a ser la editora, canceló el acuerdo de publicación y DMA tuvo que buscarse un nuevo compañero, algo que no consiguió hasta 1998. Quizás como juego dejaba un poco que desear, pero hizo cosas que marcaron el camino a muchos de los títulos que vinieron después. Trespasser Jurassic Park hizo cosas que incluso hoy en día son poco comunes y lo hizo en 1998. Lo más importante es que no había interfaz y, por ejemplo, el tatuaje en nuestro pecho nos indicaba la salud restante. ¿Cuánta munición nos quedaba? Lo sabríamos por el peso del arma. El personaje diría comentarios como parece que está llena, le quedan cinco disparos o está vacía. La manera de interactuar con el entorno también era muy innovadora, pudiendo mover nuestra mano con total libertad, aunque el resultado era un poco torpe. Otros detalles, como no tener animaciones predeterminadas para los dinosaurios, sino dejar que una inteligencia artificial controlase sus extremidades, muestra el nivel de detalle que los desarrolladores buscaban. A nivel gráfico apostó por una isla dividida en zonas, como haría Crisis a posteriori, e incluso introdujo un sistema de distancia dibujado que utilizaba elementos 2D en la lejanía para usar menos memoria, que se convertían en elementos 3D según nos acercábamos, algo que también se convertiría en habitual en los juegos en tres dimensiones. Podréis pensar que este juego no es muy conocido y no tuvo mucho impacto en la industria, pero Gabe Newell reveló que las físicas de este juego inspiró al equipo durante el diseño de Half-Life 2, Octodad Dudley's Catch y Sargeot Simulator 2013 se inspiraron en su sistema de control libre. Alone in the Dark no es un juego desconocido, pero otro título se llevó todo el reconocimiento por Agokin for Grimes hizo en 1992. El concepto que ejecutó el equipo francés inspiró a Shinji Mikami mientras daba forma al primer Resident Evil. El creador de Alone in the Dark, Frederic Renald, reveló que Mikami vio su juego y decidió adoptar la idea de que originalmente Resident Evil iba a ser un juego de disparos en primera persona. Según parece, Capcom e Infocream llegaron a un acuerdo para que ambas partes admitiesen que el parecido entre ambos juegos era sólo coincidencia y tuvieron que pasar unos 20 años hasta que pudimos conocer la verdad. Alone in the Dark fue uno de los dos primeros juegos en usar fondos renderizados con personajes en tres dimensiones y creó este concepto que llevó al sur y al horror que hoy todos conocemos. Sin embargo, su popularidad está muy, muy lejos de la de Resident Evil. Si os leemos las características de Quest for Glory, seguramente pensaríais que se trata de la nueva gran aventura de la generación. Este juego de sierra, lanzado en 1989, ofrecía una aventura de rol y acción con sistema de niveles, elecciones basadas en el diálogo, diferentes clases entre las que elegir, varias soluciones para los puzzles, misiones secundarias y hasta un final alternativo. Por si esto fuera poco, nos permitía importar nuestra partida en la secuela para poder continuar con nuestro personaje del original. Obviamente tenía sus limitaciones y su apuesta por una jugabilidad basada en las aventuras gráficas no se puede comparar con los RPG actuales, pero las ideas que consiguió ejecutar Quest for Glory hace casi 30 años son hoy los pilares de muchos títulos. Hoy los juegos de disparos con cobertura son de lo más habitual y muchas veces esa innovación se le asigna a Gears of War. También es habitual ver armas con un puntero láser que nos indican dónde estamos apuntando, algo que vinculamos con Metal Gear Solid 2 o Resident Evil 4. Mientras tanto, el juego que de verdad innovó aquí, Operation Windback, es un auténtico olvidado. Parece mentira que dos de las mecánicas que revolucionaron el género de los disparos fueron introducidas por Omega Force, los padres de la saga Dynasty Warriors. Este título debutó en 1999 en Nintendo 64 y posteriormente se lanzó en PlayStation 2, y aunque tuvo una acogida decente por parte de la crítica, no vendió demasiado bien. Fire Truck puede ser una curiosidad más que otra cosa, pero es un título que nadie recuerda y que probablemente fue el primero en introducir dos aspectos muy habituales en la industria en la actualidad. El juego cooperativo y el concepto de Endless Ramen. Esta máquina recreativa se lanzó en 1978 y nos imitaba conducir un camión de bomberos. Un jugador controlaba la parte frontal y otro la parte trasera y el objetivo era llegar tan lejos como fuese posible sincronizando sus movimientos para evitar los obstáculos. Lo más terrorífico del juego son sus controles. Te vas a preguntar cómo Sony aprobó el juego sin pedir otras opciones de control. Un juego casi injugablemente difícil de controlar. Estas y otras frases se han hecho famosas gracias al análisis de GameSpot de Alien Resurrection para PlayStation. Os preguntaréis que cómo se controlaba para que lo apaleasen de tal manera, y la respuesta es que, pues como cualquier otro juego de disparos actual, moviendo al personaje con el stick izquierdo y apuntando con el derecho. Eso sí que es un adelantado a su tiempo. ¿Os imagináis un juego de acción en mundo abierto y en tres dimensiones en Amiga y Atari ST? Pues ese es Hunter. Lanzado en 1991, nos ofreció un escenario tridimensional en el que movernos tanto a pie como en diferentes vehículos, incluyendo coches, bicicletas, furgonetas, helicópteros, barcas o hasta tablas de surf. Teníamos también todo tipo de armas, que iban desde pistolas a misiles, incluyendo granadas y minas. Había otros humanos con inteligencia artificial que hasta le permitían coger vehículos para perseguirte. Había animales. Podíamos conseguir comida y dinero para sobornar a los enemigos y conseguir información de nuestros objetivos. Teníamos libertad para afrontar las misiones de diferentes maneras. Tenía ciclo de día y noche. Y hasta podíamos usar antorchas para iluminar en la oscuridad. Por si os habíais olvidado, no es el nuevo Far Cry, es un juego de Amiga. Podríamos pasarnos horas explicando lo revolucionario que fue este juego de TecnoShock. En 1989, el Socksbuy se convertía en un precursor tanto de la estrategia en tiempo real como de los MOBA, aunque fuese en una forma muy, muy temprana. En la época en la que los jugadores de consola querían experiencias arcade, es comprensible que no tuviese mucho éxito, pero se trata de un título que marcó el camino para otros géneros. Elite es un juego conocido para los amantes de la gestión espacial, pero para el resto de los jugadores, no tanto. Es un título que sentó las bases del género para otros mucho más conocidos en la actualidad, como No Man's Sky o Star Citizen, e inspiró multitud de desarrolladores. Elite, de hecho, sigue estando considerado por muchos como el mejor exponente del género hasta el momento. Última Underworld de Stygian Abyss fue tan innovador que hizo por primera vez tanto cosas basiquísimas como cosas que siguen siendo novedosas hoy en día. Para que os hagáis una idea, fue el primer juego de aventuras en permitir a los jugadores mirar hacia arriba y hacia abajo, y también en ofrecer una jugabilidad abierta y no guiada que dio lugar a la jugabilidad emergente que vemos ahora en títulos como Sea of Thieves. También está considerado como el primer juego de rol en ofrecer acción 3D en primera persona, algo que influiría a muchos desarrolladores en el futuro. Prueba de que fue un adelantado a su tiempo es que cuando se lanzó las ventas fueron bastante malas, pero con el tiempo y el boca a boca consiguió llegar a vender medio millón de unidades. ¡Ay, la generación procedimental! ¡Cuántas alegrías y cuántos disgustos nos ha dado! Aunque un tanto experimental, Krieger es un juego de disparos en primera persona que ganó una competición en 2014 que consistía en crear juegos que no superaran los 96 kilobytes. Gracias a la generación procedimental consiguieron hacer un título que aún pesando 96 kilobytes ofrecía unos resultados que equivaldrían a entre 200 y 300 megas, 2.000 o 3.000 veces el peso permitido para el proyecto. Ahora todo el mundo es super fan de Shenmue, todo el mundo quiere Safe Shenmue y todo el mundo quiere que nos llegue traducido. Pero cuando salió, la mayoría de los jugadores no estaba preparada para un título que claramente se adelantó a su tiempo. Prueba de ello es que parece ser que hasta juegos como NFR 2K vendieron más en Dreamcast. Sony Adventure, por ejemplo, habría vendido más del doble de Shenmue. Parte de la crítica tampoco estaba preparada para el juego. Medios muy importantes le dieron nota que seguramente no le darían hoy. Game Informer le dio un 6 sobre 10, GameSpot un 7.8 e incluso la propia Famitsu le dio un 33 sobre 40. Como referencia, New Super Mario Bros 2 tiene un 36 y Final Fantasy 13 2 tiene un 40 sobre 40. Hemos tardado en entender lo que Yu Suzuki y su equipo consiguieron hacer en su momento y aunque el éxito no le llegara la primera, al menos el tiempo ha sabido poner en su sitio a esta saga pionera, algo que muchos otros juegos de esta lista no pueden decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!